Para estrechar la coordinación con los diversos sectores sociales y empresariales en beneficio de los ciudadanos, así como para dignificar la labor policial, este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Bernardo Corona, se reunió con el director general y el presidente del Consejo de Administración del Grupo Gerso, José Luis Solorzano García. Entre los acuerdos alcanzados durante el encuentro, destaca la gestión de ambas partes para generar, en coordinación con más instituciones, un programa de vivienda digna en beneficio de los elementos policiales de Michoacán. Además de la organización de un evento conmemorativo al día de la policía, en el que se otorguen estímulos a los elementos, así como iniciar el 2017 con programas calendarizados para el resto del año. En la reunión se acordó también el cerrar mesas de trabajo con la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito y reforzar las estrategias de recuperación del tejido social. La titular de la Secretaría dijo que en este lugar se establecerá un esquema de seguridad sólido donde se otorgue tranquilidad y participación ciudadana a través de los comités de vigilancia vecinal para potencializarlo.